Compartimos ahora con la teleaudiencia imágenes del show de la comparsa Arandu Beleza presentado en dos bloques, uno pegadito al otro. El show de Arandu Beleza versa sobre la problemática que atraviesa la selva amazónica, una obra natural de belleza difícilmente imaginable. A lo largo de la hora y media del espectáculo se resalta la importancia ambiental de este patrimonio de la humanidad como el mayor ecosistema del planeta. El show de Arandu Beleza invitaciones para el público, para vivir desde adentro esta caótica historia y poder generar algo de conciencia. Arandu Beleza En el segundo bloque se presenta Amazonia, en todo su esplendor, la belleza de su fauna y su flora, en el que priman el equilibrio perfecto, pero la invasión del poder económico con la complicidad del político no tarda en llegar. Hacendados, buscadores de oro y deforestadores se hacen presentes en este paraíso natural, tiñendo todo de sombras oscuras. Sus dueños originarios son desplazados ante la arremetida de tiranos y especuladores del poder y la riqueza. Hacendados, buscadores de oro y deforestadores se hacen presentes en este paraíso natural, En el tercer bloque, los indios y chamanes, imbuidos del poder que les otorga la tierra y la naturaleza, con la ayuda de energías divinas, logran morigerar el efecto de la devastación. El equilibrio se restablece por momentos y los dueños originarios no cesan en la búsqueda de lograr que Amazonia siga siendo el sustento del mundo. Ahora, hace su aparición en el show de Arandú Beleza el oro, y una vez más la ambición humana se instala en las grandes minas, devastando y contaminando todo a su paso. Es el momento de generar conciencia ante el avance desmedido del hombre y aparecen en escena los protectores de la tierra en una especie de aparición divina.